Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy quiero enseñaros dos perfumes de la casa Caravan. Los he sacado, digo, tengo que usarlos porque tengo tantísimos y en una época de mi vida han sido mis perfumes los que he llevado más. Me encanta probar, de hecho si sale una novedad, a mí me gusta probar esa novedad para ver si se le parecen algunas notas o no se le parece a ninguno y me gusta investigar. De hecho tengo uno pendiente para oler de la casa de Saphir. Al final Caravan y Saphir son de la misma fábrica, es una fábrica de Zaragoza y tienen varias líneas, está la de Saphir que es un poquito, para mí, un poquito mejor. Luego están los de Caravan que los venden en supermercados, en Alcampo, en Eroski, valen 9,95, los de Caravan unos 13,90 y dependiendo en qué páginas puedes encontrarlos por 11,90, por ejemplo, Perfumerías Laguna. Esa no es de la línea de Farmacia que dicen que son muy buenos y tampoco los he usado tanto, son de un tamaño pequeñito, pero dicen que son muy buenos y valen también sobre 9,90. Son IAFarma y luego ya tienen un poco de diseñador porque tienen la línea de Aníbal Laguna, de Pertegaz y muchos famosos les encargan a ellos que les hagan sus fragancias. Os quiero enseñar, en este caso, dos perfumes, el 80 y el 45. Os enseño estos dos porque a mí me recuerdan a un perfume de diseñador de la misma gama. El número 80, según la página web de ellos, es un perfume de la familia Floral Amaderada y las notas olfativas que tiene es de salida, bergamota, frambuesa y melocotón. De corazón, rosa, violeta, flor de naranjo y notas marinas. Y de fondo, patchouli, miel y vainilla. Es un perfume muy dulce, huele súper bien y dura muchísimo. La verdad que para lo que valen, que valen 9,95 y son 150 mililitros, dura lo que tiene que durar. Bueno, pues sus notas se parecen muchísimo, me recuerdan al perfume de Lady Million de Paco Rabanne. Bueno, si tenéis el 40, también es el mismo, ¿vale? Ahora lo que están haciendo un poco es cambiarlas las numeraciones. Algunos sacan novedades y otros van cambiando las numeraciones. Entonces, si os gustaba uno mucho y no lo veis, a lo mejor han cambiado el número. Es una de las cosas que a mí no me gusta. Porque si, por ejemplo, estaba el perfume, que las notas olfativas eran muy parecidas a Black XS de Paco Rabanne. Ahora ya no lo ves. Hay muchos que a lo mejor dices, no, es que han descatalogado. A lo mejor luego con el tiempo te lo sacan con otra numeración. No lo sé. No sé la línea tampoco que llevan. Porque como también os digo que estás sacando por línea de Pertegaz, de Aníbal Laguna, que no he probado ninguno de esos. Pues a lo mejor te los encuentras, los aromas, dentro de esa gama. Pero la verdad que no sé por qué lo hacen. Y luego el siguiente que os quiero enseñar, que es el número 45. Y el número 45 lo voy a buscar en la página de ellos. Y os digo las notas olfativas que tienen. El número 45, que es el que me he puesto hoy. Según su página, es de la familia olfativa oriental. Y las notas olfativas tienen mandarina y bergamota. De notas de corazón, jengibre, jazmín, agua, flora de naranjo. Y de fondo, ámbar, vainilla y cachemira. ¿Vale? Bueno, pues este huele fenomenal. De hecho, este verano en el pueblo comenté a una chica, pues los de Carabán, tal y cual. Y la siguiente que me llamó, que me vio, me dice, pues mira, cogimos el 45 y olía genial. Y mi suegra le ha encantado y se la ha cogido. Y dice, porque le encanta. Bueno, pues este tiene unas líneas, está en la línea y las notas olfativas muy similares a Olimpia de Paco Rabán. Por eso os enseño los dos, el 45 y el 80. Nos podría enseñar el que está en la misma línea, que tiene unas notas parecidas, por ejemplo, a Black XS. Porque ya no lo hacen. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, sí que está en, pero en Saphir, hay un perfume que tiene, que yo lo regalé porque no me convencía. Y ahora la verdad que estoy otra vez por cogérmelo, porque sí que ahora me gusta un poquito. Que está en la misma, tiene la misma familia olfativa y comparte muchas notas con el Pure XS de Paco Rabán. Pero en Carabán aún no está. En Carabán ya os digo que van, por ejemplo, el 80 antes al 40, el 82 antes era el 32. No sé por qué ahora están haciendo eso un poco jugar al despiste. Yo creo que, como no se puede decir a qué te recuerda. Hombre, a qué te recuerda sí, porque realmente al final un aroma es un aroma. Yo no digo que sean iguales, pero sí que recuerdan. ¿Vale? Entonces enseño el 45 y el 80 en este caso. Os tengo que hacer un favorito sobre todo de Saphir, de Carabán. Y os he enseñado también un poquito cada perfume. Bueno, pues espero que os haya gustado y que paséis un feliz día. Un besito.